¿Qué garantía tengo yo de que tú vas a venir dentro de dos horas a pagarme? Berta, pero dime, ¿qué yo voy a hacer quedándome con una pasola? Yo te voy a pagar para que tú me le quites una pasola que Yesenia se llevó, que me la iba a pagar en dos horas y llevan cuatro horas. ¿Tú corres? Oye, dale para allá. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Estamos bien. Berta, yo vine a ver la pasola, que me dijeron que tú estabas vendiendo. Ay, sí, me mandaron esa pasola, la muchacha, para que la vendiera. Pero yo no fío. No, yo vengo a comprar tecas. Me dijeron que tú la tienes económica. Sí, por eso mismo, porque como la tengo bien económica, no la fío. Tú sabes, porque eso, como que dicen por ahí una ganga. ¿Y dónde que tú te insultes? Porque tan bonitas son estas, ¿verdad? Sí, chequea, a ver cuál es la que te gusta, para que te la lleves. Están muy lindas, me gustan las tres. Ay, pues llévatela a las tres, yo te la acomodo. Entonces, ¿qué es que te insulta que tú me dices? Es una hermana mía que me la envía de para allá afuera y yo aquí, tú sabes, para que genere algo. Claro. Ella dijo, mira, para que tú no tengas en la casa, te voy a enviar esto para que tú genere dinero y cosas así. Claro, claro. Entonces, ¿cuáles son los precios para ver cuál es que me voy a llevar? Mira, yo te dije a ti que como yo no la estoy fiando, yo la estoy dejando cómoda, yo te la puedo dejar en 50.000. ¿La tretan en 50? Sí. Ah, pues está muy bien. Sí, porque tú sabes que en la agencia tú la consigues carísima esa pasola y como son pasolas bien bonitas y cómodas, entonces yo la tengo así, a buen precio. Y tienen garantía, tú no tienes garantía, para ver si me la llevo de una vez. ¿Garantía? Yo te podría dar un mes de garantía porque tú sabes que eso lo traen y aquí hay que uno lo arma y todo. Está bien, a mí me gusta esta, yo me voy a llevar esta, vamos a hacer el papeleo. Ah, pues está bien, ¿tú que hay el dinero ahí? Claro. Ah, sí. Pues vamos entonces a hacerte el papeleo. Saludos, Berta. Saludos, ¿cómo estás? Pues por aquí todo bien, vine. Hay una vuestecita por aquí que me dijeron que tú estás vendiendo pasola, que a buen precio. Sí, me enviaron esa pasola y ya tú sabes, la estoy dando ahí cómoda, yo lo único que no la fío. Bueno, pero tú tendrás que hacer algunas sesiones con alguna gente porque yo no puedo darte dinero a ti así de una vez sin probarla para sola. Yo para aflojar el dinero tengo que probarla primero. No, yo no. Tú me compras la pasola y después tú la compras tú la pruebas porque yo no, lamentablemente, si no hay callo no la doy. No, oye, lo que vamos a hacer, déjame dos horas con la pasola y en dos horas yo traigo el dinero para yo probarle bien el aceite, que la goma, cómo está todo, tú sabes, y medirle la velocidad y todo eso. Oye, esas pasolas están bien. Yo te dije a ti, yo no te la puedo dar así, tú tienes que pagarme el dinero antes de yo darte la pasola. Oye, pero el hecho de que tú me digas que está bien, eso no es una garantía para mí, es decir, que está bien. Para yo saber que está bien de verdad, yo tengo que probarla. Tú sabes que yo quiero comprártela, pero si es así, no. Oye, lo que pasa es que esa pasola yo no puedo entregártela sin tú darme el dinero, entonces, ¿qué garantía tengo yo de que tú vas a venir dentro de dos horas a pagarme? Veta, pero dime tú, ¿qué yo voy a hacer de que quedándome con una pasola? Yo he obligado a tener que traer este dinero porque vivimos todos aquí en esta zona. Yesenia, mira, yo esa pasola no la doy sin el dinero porque esa pasola me la enviaron para que yo la vendiera. Entonces, si yo te la doy así y tú no me pagas, dime, ¿cómo yo le voy a aceptar? ¿Y qué te garantiza a ti que yo no te voy a pagar? Porque se supone que si yo tengo la pasola, tengo que pagarle. ¿Y cuál es el tiempo que tú me das para venirme a traer dinero? Dentro de dos horas, más o menos. Porque ahí yo subo al cruce y voy, lo saco de la tarjeta al cajero. Y lo que tú no me ha dicho bien, porque a mí por allí me dijeron que estaban como entre 30 y 50, que como que dependían. No, yo la estoy dando en 50. Mira, no hace ni una hora que vino Kayla y me compró una. ¿La va a estar en 50? Sí, yo la... Se la dejé a Kayla así y ella se llevó una bien bonita. A mí me gusta esta por el color blanco y eso. ¿Esa es la que te gusta? Ay, sí. Esa negra está bonita, pero me gusta más la blanca. Yo te voy a dar la pasola, pero tú sabes que en dos horas, tú tienes que traerme ese dinero porque ese dinero, eso no es mío. Eso lo mandaron a vender conmigo, fue. Yo lo que puedo hacer, para probarla bien, probar, en vez de yo subir al cruce, yo voy a ir directamente allá al pueblo de Enagua, porque ahí yo sé, en realidad, cuando yo la corra, a ver la velocidad que tiene, yo voy a Enagua y de allá entonces yo traigo el dinero. Ahora en dos horas yo tengo que venir de Enagua. Entonces tú vayas a la pasola de Enagua a buscar el dinero. Para probarla, porque imagínate si yo la corro de aquí, ahí no me da garantía de que va a correr, qué sé yo, cuántos kilómetros. Bueno, Yesenia, yo te la voy a dar, pero mira Yesenia, en dos horas que tú me traes ese dinero, que eso no es mío. No, tranquila. ¿Son cuántos? 50. Dios mío, pero ya han pasado tres horas y Yesenia no... ¡Berta! ¡Eh, Joanny! Ah, entonces tú estás vendiendo pa' sola. Sí, me mandaron una pa' sola ahí para que la vendieran. Oye, Joanny, tú que eres vecina de Yesenia, tú no la has visto a ella por ahí. Ah, sí, yo la vi una pa' sola blanca, andaba para arriba y para abajo, tú sabes. Sí. Que manda gasolina. Muchacha, hoy a mí me mandaron tres pa' sola, y eso es para vender la escala. Y ella casi me rogó que en dos horas me traía que el dinero de la pa' sola, que le dejara la pa' sola, para ella implementar, que esto... Y ves, ya van tres horas y ella no ha llegado. ¿Y tú le dejaste esa pa' sola, Yesenia? Claro, pero ella me dijo que en dos horas estaba aquí, que iba a ir a Anahuay y todo eso. Ay, pues tú no sabes lo que hiciste, porque mira, a Yesenia no le gusta pagar. ¿Que no le gusta qué? Que a ella no le gusta pagar. Ay, Dios mío, ¿y entonces? Mira, esa Yesenia, mira, me puso de garante, que me puso a coger un dinero, y no me quiere ni hablar. Donde quiera que me vea, me voltea la cara, y yo tuve que pagar ese dinero. Ay, no me asuste. Ay, pa' que sepa. No me asuste, porque ella me rogó, yo le vi esa carita a ella de yo no fui, y dije, ven, pues yo tengo que implementarla, yo tengo que ver cómo está, que se cae a Anahuay, a pagar el dinero, y todo eso me dijo ella. Ah, pues ya tú lo sabes, eso te va a dar trabajo, ver ese dinero. No me diga una cosa así, Joani, porque eso no es mío, esa pasada me la mandaron a vender, fue. Bueno, tal vez yo me equivoqué, tal vez te la pague. Ay, Dios mío, Joani. Bueno, no vemos vuelta, que tenga buena venta. Ah, vos está bien. Ay, padre. Esa es la que te queda ya la única. Sí, eran tres, ya nada más queda esa. Guay, yo no tenía una roja, tú no tenía una roja. No, era una blanca, una verde y esa negra. Bueno, yo lo había querido rojo, pero yo vine a comprarse una, porque me dijeron que tú la tienes a buen precio. Sí, tú sabes que al carro, que yo la vendo. Al carro. Tú no la fui, entonces. No, tú caes el dinero ahí. Yo tengo un dinero ahí, quedan para eso, pero yo creo que tú la fijabas, pero no, yo no fío, no. Entonces, ¿qué me dice? ¿Te interesa esa? Yo la veo bien. Aunque yo la quería roba, tú entiendes, o de otro, o blanca, pero. No, pero tú eres que sabes. Ella se ve bien, sí. Te la va a llevar esa. ¿Eh? Vamos a hacer, vamos a hacer papelero, sí, para llevármelo. Ah, pues vamos entonces, vamos a ir a, vamos, vamos a, a la casa, a hacer papelero buen, tráela. Uy, ¿qué es la? Hola, Yesenia. Ah, pues te montaste tú también, ¿eh? Bien monta. Bien monta. Esa fue la que tú la compraste a Berta. Sí. ¿Y tú esa no la compraste? Yo la compré a Berta, esta también. Pero ya te apuesto a ti que esta corre más que esa. Esta corre más, yo se me como tú me va a decir eso. Vamos a probarla, a me echar una cabelita. Vámonos. Tú corre. Vámonos. Y tú corre. Oye, dale para allá, vamos. Reyes. Hola, dime muchacha. Oye, Reyes. Ajá. Yo supe que tú cobras así para quitarle cosas a gente. Sí. ¿Qué usted quiere? Ay, Reyes, mira, yo te voy a pagar para que tú me le quites una pasola que Yesenia se llevó. Dice que me la iba a pagar en dos horas y llevan cuatro horas y no me la ha traído y ya yo no sé qué hacer y le he llamado a un número de teléfono ahí y no, no, no lo coge. ¿Y cuánto, de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es que estamos hablando? Lo que te va a pagar. Reyes, pero primero quita la pasola y después yo te pago. No, 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 no. Yo trabajo así. A mí primero te tiene que hablarme de a ver cuánto que te me va a dar. ¿Cuánto tú cobras? Dime. Yo quito 5.000 y 1.000 pesos. Ay, Rayo, pero sé demasiado. Ajá, pero yo voy a arreglar con esa persona porque te hace vehículo. Deja quitarse lo que voy a como del lugar. Pero ya mira, yo tan solo para que tú me traigas esa pasola. Mira, yo te voy a dar 4.000 pesos. No, no, no. 5.000 pesos y ahorita traigo la pasola y se la traigo con todo si te quiero contigo y contigo solo a ella. No, eh. Sí, sí, está bien. Te voy a dar los 5.000 pesos para traerme la pasola. Yo mejor prefiero perder 5.000 pesos y tráeme la pasola. Ven, quita se me la ya. No, porque son su país y tú me la vas a dar por su trabajo, eh. Sí, sí, vete. No, no, está bien. Tráeme la la pasola. Ok, ok, ok. La dejé botar. ¡Opa! Parece mi ahí, parece mi ahí. ¿Cómo que usted se me mete en el medio? ¿Usted sabe quién soy yo? Reyes. ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es recuperar el vehículo. Mire, yo vine a esta pasola. No, porque esta pasola. Esta pasola es mía. Era suya. Era mía, no esta pasola la compré yo. Con mi dinero. Con su dinero la compré, ¿verdad? Entonces a mí me mandan con esta pasola. Y no es verdad que yo voy a dejar pedir que me van a dar 5.000 pesos y yo la voy a dar a usted. Así que a pésame. A pésame de la pasola. Son 5.000 pesos que yo te voy a dar a la pasola. A pésame de ahí. Le voy a dar un acelerón para yo a la pasola. Sí, sí, sí. A pésame de ahí. A pésame, a pésame, son 5.000 pesos que yo no voy a dar a usted. ¿Qué te vas a dar a ir? Mira. ¿Qué te vas a dar a ir? Se lavronazo.